Hablamos con George Jackson, le estaba contando la historia de Benjamín Silva, un niño que vino acá a esperar a este co-work en Avenida Italia al presidente electo Gabriel Boric. Se enteró porque una tía de él trabaja muy cerca de acá, vinieron, se quedaron acá esperando toda la mañana, cuando nosotros llegamos él ya estaba acá, pudimos conversar con él y nos dijo que su intención era tener una fotografía y poder comunicarle cosas al presidente electo, como por ejemplo pedirle que sus papás trabajen menos, que mejore los sueldos y cosas así, algo que logró entrar finalmente Benjamín y se lo pudo comunicar a la del presidente electo y de hecho tomó nota Gabriel Boric acerca de lo que le decía este niño de 11 años, Benjamín Silva, con quien pudimos conversar también a la salida. Estaba muy emocionado, muy feliz porque había logrado su cometido de tener una foto en exclusiva y ser recibido por el presidente electo Gabriel Boric. Escuchemos qué fue lo que nos dijo Benjamín. Me preguntó qué es lo que quería pedirle. ¿Y qué le dijiste tú? Pues lo que ya dije acá, como que mejoraran el sueldo o que también el horario de trabajo sea más corto. ¿Tú querías que los adultos trabajen menos porque nos contabas que querías pasar más tiempo con tu mamá? Sí. ¿Y qué te pareció el presidente? ¿Simpático? ¿Bueno para conversar? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Simpático y bastante amoroso. Bueno, ahí estaba entonces Benjamín Silva, el niño que llegó acá. Se fue muy contento. De hecho, esperó junto a nosotros toda la mañana tener alguna declaración quizás del presidente, de las personas que iban saliendo. Vio cómo trabajábamos todos. Se sacó fotografías también con nosotros. Estaba muy contento. Y justo hoy día de vacaciones nos contaba su familia. Entonces estaba muy feliz. Un gran regalo de Navidad para él. Decían al menos haber podido conocer al presidente Gabriel Boric al que él le llamaba la intención de que fuera tan joven. Él dice que sea joven el presidente electo Gabriel Boric. Él dice que eso le genera confianza a él como niño porque dice que quizás lo pueden entender mejor. Van a entender mejor a los niños quizás en el próximo gobierno. Eso es lo que nos decía Benjamín, un niño que tenía opiniones bastante claras. Venía con una agenda quizás de propuestas para el presidente electo Gabriel Boric.